Madrugar. Investigar. Contrastar. Valorar. Transmitir. Acercarse. Atreverse. Escucharte. Ángels Barceló. En Hoy por Hoy. Cadena Ser. La radio. Bueno, mira, lo primero que te quiero preguntar es un pseudónimo para arrancar la conversación. ¿Cuál eliges? No sé. No sé, Dulcinea. Venga. Dulcinea. Vale. Este es un viaje que empieza en el mar y termina en un faro. Entonces, siempre pregunto a mis gato pardos por su relación con el mar. ¿Cuál sería la tuya? Pues el mar, yo lo descubrí mucho más tarde porque yo soy de río. Entonces, cuando descubrí el mar, mi mar está en Murcia. Cal Blanque es mi playa favorita. Pero las primeras veces que lo veía para mí era algo muy nuevo. Muy nuevo porque era lo más inmenso que había visto en la vida. Y mi historia con el mar es una historia que crece. Es como una historia de amor que va creciendo. Y no sé qué me pasa, que necesito de vez en cuando ver el mar porque siento que se lleva como todo lo que tengo regulero aquí dentro y se lo lleva lejos y me sana. Me sana, me sana, pero brutal. Me sienta bien al cuerpo y al alma. Dices que descubres el mar tarde porque eras más de río. Cuando tú descubres el mar, tú lo habrías visto en películas, te habrían hablado de él. ¿Mejoró lo que imaginabas cuando lo viste? Sí, claro que mejoró porque es imposible captar la grandeza del mar. Es imposible. Por una foto, un vídeo, no. O sea, cuando uno está delante, ese horizonte infinito es nuevo, es nuevo y es único. Bueno, vamos a recorrer contigo algunos escenarios en este viaje. Fíjate que voy a empezar por lo que has comentado de la cama en la que te despiertas y no están tu madre y tu abuela y vas a buscarlas. Pero yo querría una escena un poco más concreta, que es antes de que ellas se fueran, cuando tú estás en la cama agarrando la medalla de tu madre. ¿Cómo sabes eso? Bueno, yo sí, yo dormía los primeros años de mi vida. Dormía abrazada mi madre. Mi padre trabajaba afuera, trabajaba en Toledo. Y yo no he tenido habitación. No he tenido nunca habitación porque vivíamos en un piso muy chiquitico de Albacete. Y entonces yo dormía con mi madre. Y es verdad que tenía como la manía de agarrarle de una medalla que tenía allá en el cuello. Y dormía así, agarrada a la medalla de su cuello. ¿Y recuerdas, entiendo, esas sensaciones y olor tan pegada al cuerpo de tu madre? Claro, lo recuerdo porque afortunadamente sigue pasando. Las poquitas veces que puedo ir a verlos, yo sigo durmiendo con mi madre. He vuelto a eso. Sí, no sé, nos gusta. Es una tontería, pero me encanta. Y el olor de mi madre, ¿no? Es también un olor que me lleva a esos años de libertad absoluta de la infancia. Vamos a irnos al mirador de Letour, ¿vale? Entonces, Letour es un pueblo que tiene mucho que ver con tu vida. Nosotros, es un pueblo de Albacete, de la Sierra del Segura. Eso es. Vale, entonces voy a pedir que para quien no conozca a Letour, te pongas en el mirador y nos digas desde ahí qué ves. Buah, es que lo que se ve en el mirador es también, es inmenso, es como un mar. Es un mar, pero de montaña, ¿no? De monte. Y se ven varios picos de varias montañas así importantes de la Sierra del Segura. Se intuyen los pueblos que hay detrás. Es como lo típico, estar en el mirador y que te digan, pues mira, detrás de ese pico que ves ahí, pues está Elche de la Sierra. Pues está Molinicos, está Nerpio. Y por ejemplo también en las fiestas de mi pueblo, que la gente ama mucho los toros allí, pues también van mucho a ver cómo vienen los toros con los caballos. Y bueno, quizá es un momento bonito dentro de todo eso. Vamos a imaginar que ahora tú desde una altura puedes describirnos el pueblo. Pero una mañana. Vamos a trasladarnos en el tiempo hace, no sé, 30 años, ¿no? 25 años. Vale, entonces tú nos contarías o te voy a pedir que nos cuentes si tú tuvieras que retransmitir una mañana en Letour, pues no, no sé, me lo invento, ¿eh? La señora Paca está caminando hacia la panadería de Eugenio a comprar el pan. En la calle de enfrente está la tienda de ultramarinos, ¿no? Vale, cuéntanos cómo sería eso. Bueno, los primeros en levantarse en Letour son los de la panadería El Chulo. Bueno, antes había otra panadería, que es el Mora, solo había dos panaderías y eras o del Chulo o del Mora. Y los que querían llevarse bien con todos, pues compraban un día en una, otro día en otra. Pero ahora solo está el Chulo, entonces desde cuando aún es de noche, pues ya empieza a oler a pan recién hecho, a toñas, que es el dulce típico de Letour. Y luego, pues, pues bueno, pues se van abriendo poco a poco los únicos comercios que hay allí, que son muy poquitos. ¿Cuántos habitantes tiene Letour? A ver, Censados tiene como, creo que rondaban como los 600, 700 o así, pero vivir allí vive mucha menos gente y menos en invierno. Bueno, pero bueno, sí hay como muy poquitas tiendas en la Plaza del Pueblo. Buah, es que ya no queda ninguna, porque han cerrado también, qué desastre. Pero a mí me gusta ese viaje en el tiempo, cuando había vida, ¿no? Entonces se enciende primero la panadería del Chulo. Ah, entonces, claro, entonces la del Chulo y la del Mora estaban entonces. Y estaban también, habría Pepito el del Kiosco, que también es mitiquísimo, y está en la Plaza del Pueblo. Y ahí es donde íbamos a comprar bolsas de estas de cinco duros de matutano. Habría eso la tienda que había también en la plaza. La gente se saluda cuando pasa. En mi pueblo siempre, vamos, o sea, un pueblo tan pequeño, en Letour, aún están las llaves de las casas puestas. O sea, cuando yo quiero ir a ver, por ejemplo, a la Chacha y a Ramón, que también es un matrimonio que queremos todo el pueblo, que son muy mayorcicos ya, pues tú vas y simplemente tienes que abrir la puerta, porque siempre hay una llave. Y siempre todas las puertas están abiertas para todo el mundo. Vale, entonces, ¿tu abuela? Si ahora, tu abuela, no sé, si madrugaba, si era de las que iban a la compra, ¿cómo iría vestida? No sé si la imaginas con un, no sé, qué vestido llevaba estos vestidos que parecen una bata con los dos bolsillos delante. Entonces, ¿qué estaría haciendo tu abuela? Bueno, si es verano, sí que va con una bata. Y en invierno ella vestía de colores oscuros, siempre, y siempre con falda por debajo de la rodilla, claro, y con sus alpargatas y medias. Y ella era de las que madrugaba, mi abuela, bueno, le llamaban la ángeles de los dulces, porque, bueno, trabajaba de muchas cosas, ella bordaba y cosía súper bien, pero lo que más hacía cuando era un poco más joven era preparar los pasteles y los dulces de toda la gente. Hacía unos brazos gitanos, que vamos, que eso estaba, que te morías. Y entonces ella, eso, madrugaba siempre y también, pues, enseguida empezaba a llenarse las manos de harina para hacer sus dulces. Ahora voy a pedir que cojas la guitarra. Todavía no sabemos quién está detrás de esta dulcinea, pero te voy a pedir que cantes algo a esa abuela, pero en ese momento, en el que ella va con los dulces. Mira, pues una que cantaba yo con ella mucho. Cuando salí de la Habana, válgame, Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo. Una linda cuachinanga como una flor. Se vino detrás de mí, que sí, señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores, bien de mi vida. Ay, chinita. Ay, chinita. Que sí, que sí, que sí, que sí, que no, que no, cuando ella quiere y no quiero yo. Algo así. Ay, qué belleza, qué belleza. ¿Por qué Rosalén se ha puesto Dulcinea para esta entrevista de pseudónimo? Bueno, no sé, porque como siempre estoy con la mancha borbandera. Digo, pues un personaje que me represente. Y además los dulces, Dulcinea, también, claro, ha habido ahí una mezcla. Qué bonita. Rosalén, ¿dónde te lleva un ajo restregado en las tostadas? Ay, qué maravilla. Eso, la verdad es que los días que no veo a nadie, lo sigo haciendo. Bueno, y cuando los veo también. Avisas, ¿no? Que he tomado ajo. Claro, claro, bueno, o sea, llevas siempre un montón de chicles encima y ya está. Es que, aparte que el ajo es el ingrediente también típico del pueblo de mi padre, que es balazote, que tiene unos ajos que te mueres, siempre en mi casa, por las mañanas, las torras con aceite de la sierra y con el ajo restregado, ese olor, no sé, o sea, para mí es, es que ya no es que sea mi infancia, es que es mi presente y también va a ser mi futuro, porque, no, o sea, es un ingrediente encima sanísimo para todo. Pero sí, yo sigo tomando tostadicas con aceite y ajo restregado. ¿Qué echas de menos de la vida en el pueblo? Si es que echas algo de menos. O, por ejemplo, voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Qué lleváis en el ADN que nos habéis criado tan cerca del campo, tan cerca de la tierra, tan cerca de la agricultura, de la relación con los animales, de esa vida de la que ahora todo el mundo habla, pero solo quienes han vivido ahí saben lo bonito y lo duro que es, ¿no? Bueno, hay una parte que no echo de menos porque yo ahora sigo viviendo en el campo, aquí en Madrid, y tengo huerta, o sea, tengo como, tengo animales, he vuelto mucho a mi raíz y estoy más pendiente de la tierra que cuando era pequeña, ¿no?, aunque yo lo veía. Pero sí, echo de menos, por ejemplo, por las mañanas ir a por los huevos de las gallinas y que estuviese la burra y tener ese miedo absurdo a que me diera una coz cuando era el animal más noble que había en casa. Más que el lugar, lo que echo de menos es una época, ¿no?, que es eso, la infancia. Los veranos que yo pasaba, que tampoco habían muchos niños, sobre todo venían en agosto, pero yo pasaba mucho tiempo como en silencio con la gente mayor, a mí pues me enseñaban a bordar y me tiraba toda una tarde bordando, devoraba libros, o sea, que tampoco era normal, yo creo que fue una niña como muy solitaria y muy tímida para muchas cosas, pero claro, es que ahí tenía tiempo y no tenía preocupación en ninguna. O sea, tenía las manos llenas de arañazos de lo que jugaba con los gatos y era mi única preocupación, claro. ¿No tienes hermanos? Tengo un hermano mayor. Tengo un hermano mayor. Sí. A ver, has contado muchas veces la historia de tus padres, que es una historia que suena de película, un sacerdote que se enamora de la primera mujer que ve en el pueblo cuando va con las latas de dulces y se sale de cura para casarse con ella, ¿no? Claro, suena muy bien, pero esto hace unos 30 años, ¿no? Esto serían los 70. En un pueblo pequeño. No, esto fue duro, fue duro. Yo para mí, cuando yo me iba enterando de la historia, yo no entendía por qué les daba tanto apuro hablar de eso. No lo entendía porque yo sentía todo el orgullo por una pedazo de historia de amor, claro, yo veía todo el rato. ¿Siempre la supiste, la historia de tus padres? Siempre porque, claro, porque la gente en el pueblo comentaba y sí que hubo un momento, que eso lo recuerdo, que le pregunté a mi padre que por qué había gente muy mayor que le llamaba Don. Le decía Don Cristóbal. Y yo, eso, como era de pequeña, era como muy Lisa Simpson, ¿sabes? Así como muy... Digo, le decía, ¿por qué te llaman Don si son mayores que tú? Entonces, bueno, a mi padre me lo explicó, pero sí que era un tema del que no se hablaba. Y a mi madre, yo sentía que tenía como... Bueno, sabía que era un tema que les dolía de alguna manera, por eso me encantó contar su historia. Y ellos fueron los primeros que me dieron permiso, aún así, con miedo. Por eso, porque quería que empezasen a hablar de las cosas como con naturalidad. Digo, bueno, pues si todo el mundo se entera, pues ya, fin de la historia. Y no sé, no sé. Sí, fue duro porque mi padre quería seguir siendo sacerdote. A día de hoy, o sea, ellos son súper creyentes, tienen un contacto con la iglesia súper bonito y sería un buen sacerdote, seguro, porque mi padre es un hombre bueno. Y bueno, pues mi madre, pues ya sabemos, por la que tiene la culpa de todo es la mujer que se ha llevado al este, que lo ha provocado. Entonces, pues supongo que le dirían de todo. Es que esta historia la he visto en una película, que la hemos visto un montón de veces, es fascinante, el amor está por encima de todo. Puede con todo, cuando alguien conoce a otra persona y siente ese pulso, esa pasión, pues eso, salta montañas y todos los límites. Pero claro, está bien el relato que tú cuentas en un pueblo pequeño donde parece que hay una culpable, donde parece que no era tan fácil, de repente el cura se ha enamorado. Y que fue un proceso lento, lento. O sea, yo supongo que hasta que tomara una decisión pasarían años. O sea, mi padre fue diez años sacerdote. Y a mí, yo cuando empiezo a echar cuentas, pasaron muchos años hasta que tomaron una decisión. Entonces, pues eso tiene que ser... Eso sí que es esperar, ¿no? ¿Tú crees que la vida es bella? Yo creo que la vida es bella por encima de todo. Yo creo que la luz está por encima de lo oscuro y que vale la pena. Lo que pasa es que hay momentos que se me nubla todo. Pero si lo pienso bien y sé mirar, la vida es bella, es bellísima. ¿Qué te dijo a ti esta película? ¡Buenos días, princesa! ¡He soñado toda la noche contigo! Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa. Pienso siempre en ti. ¡Y ahora! ¡Mamá! Papá me lleva un carretilla, pero me hace fatal. Me hace morir de risa. Vamos los primeros. ¿Cuántos puntos tenemos hoy, papá? ¡Corre! ¡Vamos! ¡Que vienen las manos que gritan! ¡Vámonos! ¿Dónde? Aquí, aquí. Ven, córreme. ¡De risa! ¡No me hagáis esto! No, es que hemos visto que era... Bueno, he leído que era una de tus películas favoritas, y entonces he pensado, vamos a sacar este fragmento. ¡Guau! Porque verdaderamente tiene una fuerza, es el ejemplo de que la vida la puedes hacer bella, ¿no? En cualquier circunstancia. No, o sea, es que esta película es la ternura. O sea, la ternura dentro de lo más mediocre del ser humano. Lo más duro, lo más oscuro. Sí. Pero cómo hay esa luz de la que hablabas, ¿no? Es que no puedo ni escucharlo, ¿ves? ¡Madre mía, señor! Sí, pero además, siempre digo que es de mis favoritas, porque, bueno, yo soy hipersensible, no hace falta que lo diga. Me cuesta mucho ver, por ejemplo, películas donde se ve sangre. Es que no puedo, o sea, con el sufrimiento, no sé, me afecta como de más. Y cómo es posible que en esta película, que no sale ni una gota de sangre, creo que es la que más me duele de todas las de guerra, ¿no? Jo, y fíjate que luego tú eres tan comprometida, has estado en mil escenarios con los saharauis, cualquier causa real que te necesita, allí vas a cantar, a explicar qué es la música, a hacer, yo qué sé, musicoterapia, vamos, así te lo explico, ¿no? Y cómo de repente, pues es una película como La vida es bella, te das cuenta de que La vida es eso, y luego tú eres capaz de verlo, vamos, en campamentos saharauis, o como digo, estás siempre, Rosalén está siempre que se la necesita. Ay, eso me gusta que me lo digas. No sé, es que claro, también cuando, mira, por ejemplo, cuando estuve en los campamentos saharauis, que entendí que todo el mundo debería vivir esa experiencia, yo tuve además un contraste muy bestia, acababa de venir del último concierto de la gira, me habían puesto una suite en un hotel cinco estrellas de Benidorm, no sé, era todo como guau, ¿no? Que yo no soy mucho de eso, pero agradezco, ¿no? Claro que me hagan esos detalles, además lo suelo compartir y todos nos vamos a la suite a tomar algo, y de ahí me fui dos días sin dormir a hacer un montón de vuelos y llegué a los campamentos en Argelia con un montón de problemas, de miedos, de tal, y además al campamento que no tenía ni luz ni agua, y yo esa primera noche era como, no, tu cama es al ras, encima de la arena, del desierto, y digo, bueno, he pasado de un hotel de cinco estrellas a un hotel de millones de estrellas y tenía que hacer mis cosas en un agujero en la arena también, ducharme con un poquitico de agua, no sé, era como, esto es la vida, esto es la vida, y allí cuando no tienes nada es cuando más valoras todo, entonces la belleza es eso, ¿no? La belleza es saber mirar, es saber mirar. Rosalén, de El árbol y el bosque, tu último disco, ¿qué quieres compartir con nosotros esta madrugada? ¿De canción o...? De canción, de historia, lo que quieras. Bueno, es que claro, ahora como son todas mis hijas y mi historia más reciente, pues tengo ganas de contar de todo. Bueno, me gusta mucho el título del disco, El árbol y el bosque. Me lo inspiró Aute, que a mí siempre me inspira aunque ya no esté él, su cuerpo, eso cuando se marchó en el confinamiento, que pusieron un documental, yo estaba como ahí, dale que dale, a ver qué título ponía el disco, y de repente eso vi, que él quería ponerle el título a algo suyo que decía que el bosque te permita ver los árboles, le dio la vuelta. Entonces, claro, le escribí a su hijo y le dije, no te importa que se lo robe, lo voy a poner diferente, el árbol, el bosque, el individuo, lo colectivo, pero es precisamente lo que creo que está todo el rato en la filosofía de este disco. Hay que cuidar el arbolito de cada uno para que el bosque entero esté sano y no de manera egoísta, no de manera ególatra, sino desde el amor propio, desde el autocuidado. Entiendo que quien me quiere es quien me dice cuídate mucho y descansa, ¿no? porque solo así puedes estar para los demás. Entonces, pues tiene mucho de eso este disco. Estás contenta, ¿no? Porque el disco está funcionando muy bien. De repente, este año, para ti, con lo difícil que ha sido este 2020 para todo el mundo, con todas las pérdidas que hemos tenido, hablas de Aute, pero Aute, Anguita, Pau Donés, a nivel familiar, tu abuela, ¿no? Ha fallecido también en este 2020, pero de repente el 21 se abre como un cielo lleno de estrellas. Con este disco va bien, bueno, has hecho la cabecera de Cuéntame, que entiendo que te ha hecho una ilusión, Tremenda, Vamos a oírla un poquito. Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Bueno, entiendo que estarías en el primer capítulo de esta última temporada y pegada a la tele, ¿no? Hombre, hice, o sea, fue tan friki que me grabé y todo con el móvil, era absurdo, ¿no? Digo, pues tengo la cabecera por aquí, pero me grabé y fue como, qué emocionante. Qué emocionante. La nominación a los Goya, o sea, de repente es verdad que el año 2021 se te abre lleno de luces. ojalá que a todos, ojalá que a todos. Entendemos que sí que hay luces para la esperanza, pero bueno, ¿estás con entusiasmo para este año que estrenamos? Estoy un poco flojica, ¿para qué te voy a mentir? Pero es verdad que a veces es que me dejo llevar por las noticias que llegan que son casi todo negativas, ¿no? Y, bueno, casi todo, no, todo. Pero eso, me cuesta entonces ver lo bueno y yo soy una súper afortunada. Entonces, pues eso, cuando estoy así un poco tonta, me permito también tener días de bajón, de llorármelo todo, de, no sé, pues eso, de estar triste y al día siguiente digo, no, o sea, aquí hay que espabilarse y hay que valorarlo todo porque es que encima yo tengo mucha suerte. Hay que dar una oportunidad también a la esperanza, la verdad, ¿no? Sí, sí, y hay que empujar, hay que empujar a los demás también. A ver, Rosalén, quiero que nos cantes una canción de tu último disco, no sé si para los, no sé, igual también esto lo hemos hecho con algún gato pardo o invitado que ha venido que le hemos pedido cántanos algo que los oyentes reconocerán inmediatamente, ¿no? Un clásico, tú y un poquito, una gota y luego como el giro hacia lo que ellos no conocen de ti y entonces van a descubrir esta noche. Vale, bueno, a ver cómo lo, aunque sea un poquito, ¿no? Sí, un poquito. Vale. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Esta es una rozalén que muchos, casi todos conocen y ahora vamos a ir a la rozalén del año 2021. Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas ser libre. Ser libre de todo libre, libre hasta de ti, hasta de ti. Si confías, abandona lo que no tenga valor. sol, extiende lenta tu mano, agarra fuerte la mía, solos tú y yo, solos tú y yo. te llevaría a una playa lejana a observar un horizonte turquesa infinito a que enterraras tus pies en la arena que nos despeinaran los vientos más fríos. Te subiría hasta un acantilado al más alto, cortante y valiente para gritar fuerte qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida. Oye, es que me parece folclore puro esto que has cantado. Oye, pues eso también es un halago para mí porque del folclore vengo. Sí, 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 sí. Has visto que hemos vuelto a la libertad que era de donde arrancábamos cuando decías esto, la libertad de la infancia, la libertad en la que uno, bueno, no piensa en nada, nada más que en vivir, ¿no? Sin pensar en lo que pasará el rato siguiente y la canción tiene mucho de eso también. Hace poco me dijeron que si me había dado cuenta de que yo digo la palabra libertad muchísimo en las canciones y me puse a verlo y dije, uy, pues a lo mejor sí, me he pasado. Pero sí, será que, bueno, que en alguna parte yo no me siento libre y en otras, pues eso, pues echo de menos como una parte de mi vida que eso que, que era como todo menos importante. ¿El anonimato, por ejemplo, lo echas de menos o eso no? Bueno, que te traten con normalidad a mí me encanta, pero puedo entender las cosas, ¿no? y no pasa nada, pero sí, es como doloroso el que te juzguen todo el rato, ¿no? O que te examinen todo el rato. Ver aún así lo compensa, ¿no? Y es el precio a pagar y vale la pena. Eso lo decía mucho tu abuela, ¿no? Lo de hay que mantener la humildad, a ella le daba un poquito de miedo. Ella fue la primera que, o sea, cuando le empezaron a hacer entrevistas a mi familia y tal, de, bueno, ¿cómo lleváis esto de la chiquilla? Que no sé qué. Yo veía que ella como que no le hacía ninguna gracia, ¿sabes? Entonces, en una entrevista dijo, a mí lo de que sea famosa no me gusta porque quien desea la felicidad no desea la fama. Y yo era como, ay, abuela, ya estás aquí, chinchándome y no, claro, o sea, es normal, es normal. Oye, pues sabes que tengo también un momentazo que es la Jota que le cantan a Tabuera en la puerta de casa en las fiestas de Letour. Eso fue en Letour Alma. En Letour Alma, ¿no? Sí, en el festival que hacemos allí contra la despoblación rural. Sí. Un año surgió como de manera muy espontánea porque vienen cuadrillas de Motilleja, de Nerpio, de Murcia, vienen a cantar por las calles, vienen también de Tarancón, de Cuenca, muchos amigos. Bueno, se llena de folclore en las calles. Entonces, fueron a casa de mi abuela a hacer una pelea de gallos. O sea, improvisan con coplillas, bueno, con poesía pura allí y sí, 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 le cantaron y fue maravilloso. Para cantarle a María y por supuesto a su abuela Para cantarle a María y por supuesto a su abuela Para cantarle a María y por supuesto a su abuela Con una alegría sin tasa quiero deciros también Te mando un viva a la casa donde se guió Rosalén Es que son unos campos, de verdad, ¿eh? Bueno, tenemos que despedirnos, Rosalén. Siempre cerramos en un faro esta entrevista y bueno, me gusta preguntaros quién es el faro de vuestra vida o quién ha sido el faro de vuestra vida. Bueno, la hemos nombrado mucho, o sea, mi abuela ha sido muy faro para mí y mis padres, es que, o sea, no podría elegir porque cada uno me ha aportado algo muy diferente pero sí que es verdad que la sabiduría de mi abuela era de otro planeta. Vamos a cerrar con otra canción, no sé si quieres tócala un poquito con la que quieras despedir y luego la ponemos del disco. Vale, pues mira, si queréis para el que no, que no, la que está nominada, sí, bueno, estás contenta, ¿no? Estarás ilusionadísima. Sí, hombre, ya no es presencial ya, claro, claro. Ayer me llevé el disgusto pero ya estoy como diciendo, venga, voy a darle la vuelta y puede ser divertido, no sé, puede ser divertido, Me tengo que arreglar de cintura para arriba. Eso pensaba yo también. Y digo, ¿y dónde te pones? ¿Y qué te pones? Claro, ahora vamos a ver cómo se va a hacer pero bueno, puede ser divertido porque si puede estar conmigo la gente que quiero, va a estar guay. No, y desde luego hay una cosa clarísima, es una circunstancia tan excepcional que será excepcional toda la vida. No, ya. Así que, siempre quedará eso, ¿no? Estuve en esa gala tan, en esa gala, de esa manera no presencial tan excepcional. Vale, pues venga, canta el que no, que no. Venga, pues un cachito. Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír, he pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella. Si elijo ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo, el tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo. Sí, sí, sí. Y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo pa' complacer y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo primero voy a mimarme yo. Ahí va. Rosalén, muchas gracias por habernos regalado esta conversación. Ay, gracias por esta entrevista tan bonita. que me ha tocado tanto la fibra y se me ha hecho muy corta. Muchas gracias. 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 Gracias.